8. Tomasa de Tom y Jerry. En esta popular serie de dibujos animados, Tom, un gato gris se esmera de sobremanera en poder atrapar a Jerry, un travieso ratón café que hace de las suyas en la casa de Tomasa, dueña del felino. Era la empleada de la casa del gato Tom y lo golpeaba constantemente cuando se portaba mal. Cientos de intentos para atrapar a Jerry se propuso Tom, sin embargo, siempre, pero siempre, todo terminaba en un caos punto que al final, provocaba que Tomasa, con escoba en mano, las emprendiera con el gato. Siempre se veía así y su rostro era un misterio. Número 7. Nanby de los Muppets Babies. Los Muppets Babies narra la historia de infancia de los conocidos Muppets, los conocidos personajes pero en su faceta de bebés. Los personajes, que viven en un ático, son cuidados por una mujer llamada Nani, sin embargo, siempre se logra ver solo hasta los hombros. Número 6. Los padres de la vaca y el pollito. La vaca y el pollito cuenta la historia de los dos hermanos, cuyos padres son humanos. Sin embargo, siempre solo se logra ver de la cintura hacia abajo. Es más, en el último capítulo de la serie, se les realiza una toma general, y para sorpresa de mucho, solo se ven piernas. Solo se conocían sus mitades de abajo. Es decir, solo conocíamos sus piernas, pero en un capítulo de la serie Pollo mostró esto. Número 5. Dr. Cloud el Inspector Gadget. Se trata de quien era la cabeza de la organización llamada Mad, que estaba formada por todos los villanos de la serie. El malvado y misterioso villano de este programa solo dejaba ver su mano acariciando a su gato. Un día una marca lanzó figuras de acción de la serie animada y reveló su verdadero rostro. Número 4. La señorita Belou de las chicas superpoderosas. La ayudante del alcalde del pueblo solo mostraba su curvilíneo cuerpo. Sin embargo, en un capítulo que celebraba los 10 años de esta serie animada, mostró parte de su rostro en milésimas de segundo. Número 3. Kenji de South Park. Kenji es uno de los personajes más queridos de esta comedia animada. Constantemente muere pero nunca revela su rostro que está cubierto por la capucha de su abrigo. Pero durante el final de la película de esta serie mostró su rostro y su verdadera voz por primera vez. Tal vez lo haga. Gracias Kenny. Si, gracias por volver al infierno por nosotros. Adiós chicos. Número 2. Padre de KND. KND trata sobre las aventuras de un grupo de 5 chicos que tienen como misión luchar contra la tiranía de los adultos y los adolescentes quienes pretenden imponer normas, disciplina y esquemas a los más pequeños. El villano principal es padre que obliga a los niños a cumplir normas. Padre casi nunca ha mostrado su rostro. Siempre aparece como una sombra o silueta oscura, con una pipa en la boca, a excepción de unos cuantos capítulos especiales donde por breves instantes lo han mostrado. Número 1. Padre de Chester de los padrinos mágicos. Bucky es el padre de Chester que es constantemente rechazado por la sociedad por ser de los peores jugadores de The Baseball de la historia. Como consecuencia tiene una bolsa de papel en su cabeza para ocultar su cara. Así fue visto durante toda la serie animada, pero para la película ídolo mágico estrenada en 2006 finalmente se quitó la bolsa.